Esta canción Va directo a tu corazón Te lo dedica Tu chinito del hambre Toma una rosa Mujer bonita Quiero ser tu dueño Dame tu mano Chica bonita Cásate conmigo Porque yo te quiero Como la noche a la luna Porque yo te amo Como la tierra al sol Porque tú eres la elegida De mi corazoncito Sí Porque te adoro con toda mi alma Cásate conmigo Hola ¿Cómo estás? Esta rosa es para ti ¿Quieres casarte conmigo? Toma una rosa Mujer bonita Mujer bonita Quiero ser tu dueño Mujer bonita Mujer bonita Dame tu mano Sí Porque te adoro con toda mi alma Mujer bonita Mujer bonita Mujer bonita Porque tú eres la elegida De mi corazoncito Porque tú eres la elegida Porque te adoro con toda mi alma Cásate conmigo Don Ricardo García Doña Goita Doña Goita Quispe Don Crisóstomo Auca Doña Gabina Morehuanca Con todo mi corazon Para mis papitos lindos Mamá Rufina Papá Silverio Con todo mi amor Eso Y me voy por todo el Cusco La convención Calca Urubamba Anta Jauquartambo Quispe y Canchis Canchis Paluro Acomayo Chumbivircas Canas Y mi espinar querido